La historia de la democracia La democracia La democracia El democracia ¡Gracias! ¡Chao! ¡Viva Argentina! ¡Chao! ¡Viva la Patria! ¡Después de 30 años, ¡cuál es de vivir! No, no, no dijo nada, por eso, no lo bajemos. No, pero ya para, ¿no? Sí. Ahí abre. Ahí abre. Bueno, acá bajamos en La Paz. Acá estuvimos la vez pasada. Ahí estamos en La Paz. Acá está subiendo gente. Acá estuvimos con Jorjito Arroyo en la última marcha blanca. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo va? ¿Contento que tenemos tren? Parecía mentira, ¿no? ¿Qué decía la gente con todo esto que se fue retrasando? Pues estaba prometido para hace un tiempo. Todo mentira, ¿no? Están chamullando. ¿Y no están chamullando? No, bueno. Es importante. Yo siempre digo, hay que respetar al usuario y a la persona que vive en el pueblo donde estos sucesos ocurren. En este caso son ustedes. Así que bueno, que lo disfruten. Ahí se pueden acercar, lo pueden mirar. Acá hay un nene. Seguramente debe estar conociendo el tren. Y tiene miedo, ¿no? Y a mí también capaz que me hubiese dado miedo. Y a mí también. Esto está bueno. Y cuando parás a las estaciones. ¿Y de dónde vienen ustedes? Mire cómo está el aire. Ah, que viene. Y van a parmir. A parmir. Y ahora vuelve. Permiso. 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 Acá venimos de noche la vez pasada. Permiso. Venimos a comer a La Paz. Y hoy estamos de paso. Ahí está. ¿Se imaginaban que iban a tener una foto en La Paz? No. Bueno, tiene una foto en La Paz y está saliendo un video también. Después le van a mandar la captura a pantalla seguro. Sí, me van a mandar. Ahí se están sacando fotos en el cartel de La Paz. Y bueno, realmente es increíble por ahí. No termina de caer la ficha. Quizás cuando lleguemos a Palmira. Pero estamos haciendo un viaje que es el primero después de 30 años, ¿no? Y qué sé yo. Muchas cosas. Por ahí ellos la entienden distinto porque hace un tiempo largo que están esperando acá que el tren venga. Pero nosotros que estamos arriba a lo mejor todavía no tomamos dimensión o magnitud de lo que estamos experimentando. Que es un día, como dije hoy, histórico. Y miren el tren, lo que les dije. Tiene 12, creo que tiene 5 coches. Primera, generador 5. Con el generador 6. Encomienda 7. Dormitorio 8. Comedor. Y tres pullman, 12. Y tiene dos locomotoras. ¿Ese chico de qué club es? ¿Qué club? ¿Te puedo preguntar? Sí, sí. ¿De dónde es ese club? De acá de La Paz. ¿Cómo se llama? Las colonias de Defensor Eléctricas. ¿Y son los mejores de acá de La Paz? Para mí sí. Para vos sí. Y yo si jugara ahí también diría lo mismo, ¿no? Che, y escuchame. ¿De qué número jugás y a qué hora te toca hoy? Yo ya jugué. ¿Ya jugaste? ¿Y? Yo uso la número 11. ¿La 11? A ver, mostrame si tenés el número. Genial. Che, 11. Jugaste hoy. ¿Cómo salieron hoy? Hoy ganamos. ¿Cómo te llamás? Hablame fuerte así te escuchamos bien. Ganamos. Me llamo Lizandra. Bueno, ¿habías visto Tren de Pasajeros antes? No. ¿Es la primera vez? Sí. Bueno, vas a organizar un viaje con la familia. Te podés ir un día a Palmira y volvés. Sí. Así que bueno, bueno. Che, suerte y muchos goles, ¿eh? Es la camiseta parecida a la de Vélez. Es como la de Vélez. Chau, familia. Gracias. Chau. Chau. Ahora sí nos vamos. Bueno, nos estamos yendo. A veces cuando pasamos al lado de otro tren no sabemos si el que se mueve es el nuestro o el de al lado. Acá estamos con un amigo, cantante de folclore que después se lo voy a recomendar en los comentarios. Vienen desde Buenos Aires, desde Durlingham, la están pasando bárbaro. Ahora vamos a charlar con ustedes, ¿eh? Parece que me había subido la presión porque digo, me estoy moviendo. Me estoy moviendo. Pero la gente lloraba, la gente lloraba, contenta después de tantos años de llegar el tren. Ahí vi a un señor que a las 9 de la mañana ya estaba acá esperando que llegue el tren. Una emoción. Y los nenes, ¿no? Los nenes que... Me contagió, me contagió su emoción. Los nenes que ven el tren por primera vez porque acá tenemos dos. Se juntan dos generaciones extremas. Los chiquitos que nunca vieron un tren y lo tienen ahora y lo van a poder utilizar. Que le van a sacar provecho como nosotros le sacamos alguna vez al Sarmiento, al San Martín o al que nos toque, ¿no? Y después, esos viejitos que pensaban que el tren no volvía más. Esto es histórico. Después de 30 años que salga este ferrocarril con la gestión, por supuesto no podíamos esperar de otra manera que no sea la gestión nuestra, nacional y popular. Y le doy gracias a la administración de ferrocarriles, a las personas que hicieron todo lo posible. Desde el peón que tiene que él, que está laburando a full en la vida, todo para que hoy podamos disfrutar y la gente de los pueblos puedan volver a vivir. Justamente eso, siempre hay que ponerse en el lugar de otro, ¿no? Este pueblo es un fantasma abandonado durante tantos años. Nosotros venimos de una realidad que es muy distinta a esta. No nos sobran cosas, pero es una realidad muy distinta a esta. Y a ellos les tocan partes complicadas. Así que bueno, a disfrutar. Y no me alargue más el discurso porque... No, no, no. Bueno, acá estamos con Rosa, que es una compañera de viaje y está compenetradísima. Rosa, ¿estás haciendo la tarea? Sí, estoy haciendo, solicitando más que nada, que en las estaciones donde no hay abierta y no hay una boletería, que la gente tenga la opción de poder viajar como se hace antes. ¿Y esto cómo surge la idea? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo recién cuando bajaste en La Paz? Sí, porque había gente que después de 30 años ver el tren que empieza a funcionar, quería subir y llegar a Mendoza. Claro, hay gente que quiere hacer una o dos estaciones, volverse en colectivo o la va a buscar un familiar y se perdieron la posibilidad por no saber, a lo mejor, adquirir un pasaje desde la web. Y sí, porque aparte la estación no va a estar cerrada y no tiene la opción de poder sacar el pasaje de acá hasta dos estaciones o hasta Mendoza, no pudieron subir. Y ahora el guarda te dio el libro de actas, ¿no? Que está ahí y lo vas a completar. Sí, el libro de actas muy amablemente me lo dio y me solicitó que lo que yo le estaba informando que lo haga por escrito. Bueno, Rosa, te voy a pedir por favor que hagas buena letra y que tengas suerte, porque si vos tenés suerte va a tener suerte un montón de gente. Gracias a vos. Gracias, ¿eh? Seguimos viajando juntos. Así es. Bueno, falta poco menos de dos horas y vamos a llegar al destino final, a Palmira, provincia de Mendoza. Ya estamos transitando la provincia de Mendoza y por ahí todavía no nos queda la ficha, como decía recién, pero estamos llegando después de más de 30 años a Mendoza y estamos siendo además los primeros pasajeros. Venimos en condición de trabajo algunos de nosotros, pero no dejamos de ser pasajeros. Medio como que nos nuclearon, nos juntaron a todos acá. Es un tren que tiene muy poco pasaje, ¿por qué? Porque hoy es el primer viaje, fue muy poco promocionado y además de haber sido muy poco promocionado, cambió el horario. La gente que viajaba a Darac tomaba el tren a las 21.15 en retiro y este tren salió, perdón, como todos ustedes saben, ayer a las 12.20. Así que hubo muchos cambios, por eso somos poquitos y se formó buena onda acá, charlamos, compartimos, mate, galletitas, nos divertimos. Acá tenemos a Santi, un amigo Santi, nos conocimos hoy, ¿cómo andás querido? Hola, ¿todo bien, Pablito? Brevemente, ¿calidad de qué estás acá? ¿Vos tenés un grupo de Facebook? Yo tengo un grupo, buenas tardes, bueno, gracias a todos, gracias a todos los miembros que están en este momento conectados. Bueno, sí, yo tengo un grupo que se llama Buenos Aires Cuyo, ¿sí? Somos casi 7.000 miembros y, bueno, tratamos de lo posible, como dije creo en algún video anterior, tratamos de ayudar a todas las personas de tercera edad, ¿sí? Tratamos de ayudarlos con el tema de... Orientarlos. Sí, orientarlos para sacar boletos, entre otras cosas, ¿sí? O sea, se les hace difícil a ellos el tema de la tecnología, así que, bueno, estamos nosotros, o sea, yo, Pablo de... Pablo Santiago desde Buenos Aires, ¿sí? Como administrador, después tenemos a Pau Suárez, que está desde Justidad, administradora, y después ahora nos vamos a reencontrar con Roberto, que él es administrador de acá de Mendoza, ¿sí? Y, bueno, tratamos entre los tres colaborar, o sea, de la mejor manera, ¿sí? Siempre humilde, siempre tranquilo y, bueno, sobre todo el respeto. Es un grupo privado y, bueno, hay que respetar la regla nada más y, bueno, a los que se quieran sumar, bienvenido sea. Eso le vamos a pedir a la gente de Loco por los Trenes, a la gente que sigue el canal, que, por favor, apoyen a tu página. Está muy cerquita, esto lo habíamos hablado con Paola y después no salió un problemita con la grabación. Está muy cerquita de llegar a los primeros 10.000. Así que, si colaboramos y empujamos un poquito, llegamos. Vamos a seguir recorriendo. Amigos, ¿cómo va acá? Muy bien, ¿usted? Bien, ¿te sabe tu nombre? Juan Agustín. Juan Agustín, vení viajando, sos fanático de los trenes. Soy aficionado al ferrocarril y, bueno, amo el tren, me encanta viajar y, bueno, estoy para disfrutar el viaje. Bueno, nosotros estamos compartiendo este viaje, le mostramos la comodidad de lo que es Pullman y Pullman diferencial. Exacto. Vos estás acá con una comodidad, como dije hoy, se está formando el grupo de amigos, vos sos amigo de los chicos, pero vos estás alojado en Camarote. Estoy alojado en Camarote y, bueno, por comodidad ahora para charlar con ustedes y todo lo demás me viene para acá. Pero esta formación cuenta con un coche Camarote. Cuenta con un coche Camarote, cinco primeras, tres Pullman, etc. Así que, bueno, bueno, queremos tener testimonio. Pero, bueno, miren, el Camarote es muy cómodo, pero la calidez humana del señor la está encontrando acá. Así que, bueno, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. ¿A quién le toca hablar usted, señor? ¿Qué hace usted acá? Me dijo que era de Salta. Sí, soy de Salta y estoy emocionado por la vuelta del tren hace mucho tiempo que estaba esperando esto y, bueno, dije, no podía perder la oportunidad y vine. ¿De dónde lo tomaste? Desde Retiro. Desde Retiro. Desde Retiro. Bueno, me quedo hasta mañana que me vuelvo. Y pegá la vuelta con el tren. Sí, sí. Fanático si lo salgo. Sí, no, encima aproveché esta oportunidad ahí en el Pullman y la vuelta vuelvo en Camarote. En Camarote. Hace la primera experiencia, así que emocionado. Vamos a seguir por acá con el amigo Marito, que lo conocemos, Marito, de la vía de Marcos Paz. Hola, ¿cómo está, Mario? Todo bien. Usted es un NN, un prófugo. Sí, vine con mi amigo Carlito. Se escapó por culpa de Carlito. Se escapó, no, es un chico. Sí, sí. Se escapó de su casa usted. Sí, sí. ¿Y cómo va a ser para volver ahora? No, no, ahora cuando llego a Mendoza la llamo a mi señora que estoy acá en Mendoza. ¿Cómo resolvió el viaje? El viniendo por Carlito. Carlito, contá, vos que no te perdés una. ¿El sueño era estar viajando en este viaje, en este servicio, ser uno de los primeros pasajeros? Hola, ¿qué pasó? Hola, buenas tardes a todos. Muy emocionados. Un cara viaje, una lágrima. Y acá estamos en representación del primer tren Buenos Aires-Mendoza. Mendoza-Buenos Aires, con el servicio de tiro para Mira. Y estamos los primeros pasajeros en la inauguración de este tren. Y también la gente del pueblo que nos recibieron con mucho amor. Así que un gran saludo a mi familia. Por favor, vamos a ser breve, así hablamos todos. Te pido por favor que me lo cuides a Mario y veas dónde lo podés hacer vivir, porque seguramente lo van a echar de la casa. Acá estamos con un amigo que nos bancó todo el viaje. Se cebo a unos mates espectaculares. Nos ha convidado galletitas. La verdad nos trató con vos, nomás, de la familia. ¿Vinieron cuatro ustedes? Sí. ¿De dónde? ¿De Burlingan? De Burlingan. La verdad que un gusto también compartir unos mates con vos. Y no es la primera vez que un viaje largo, lógico, que hago. No conocía por acá. Y son músicos. Y soy cantor. Te voy a contar un secreto. ¿Qué instrumento tocas y qué tipo de música haces? Sí, hago folclore. Sí. Solista. Y guitarra. Y guitarra. ¿Y cómo te encuentran la gente en YouTube, por ejemplo? En José Monzón. José Monzón. José Monzón. Bueno, te voy a decir algo. Si no me complica el copyright, al final de este video vamos a poner algo de tu material. Que viste que tenés un video donde se muestra el campo, se muestran las empanadas. Sí, sí. Está bueno. Está bueno. Vamos a ir vendiendo el video. Dale. Acá estamos con Rosa. Rosa, ¿verdad? Así es. Rosa. ¿Qué Rosa? Hice un petitorio también hoy, que lo vamos a mostrar aparte. Pero bueno, contame, ¿cómo estás viviendo este viaje? ¿Contenta por hacer parte de esta primera aventura? Así es. Muy emocionada. La verdad que ser uno de los privilegiados de hacer este viaje está muy bueno. Después de tantos años. Un viaje que queda en la historia. Vos imaginate, estás acá arriba. Yo siempre lo traslado a la historia antigua. Ponerle el primer viaje de La Porteña. Yo no tengo videos de la gente que viajó en ese momento. No los tenemos. Pero sí, hoy tenemos la posibilidad, con un teléfono, como estoy laburando yo, y un pedacito de cable con dos micrófonos, de documentar esto para siempre. Así que bueno, seguramente van a pasar los años. Sí, seguramente. En los años se va a ver. Y mis hijos, mis nietos, y toda la gente que después va a seguir viajando en estas líneas, va a ser muy bueno. Muy bueno en los pueblos cuando llegamos, la gente que nos recibía, la gente cuando pasamos te saluda. y no puede creer de que este tren, esta línea esté ahora andando. Y nos subimos a un pedido tuyo, que te diste cuenta que hay gente que no puede viajar porque no sacó pasajes online, tenía ganas de hacer un recorrido breve, de ir hasta la ciudad antigua, de volverse a lo mejor en un transporte de línea, de volverse en un auto, que la vaya a buscar un familiar, y no pudieron viajar. Vos hiciste un petitorio a trenes argentinos para que el guarda venda los boletos como se hacían antaño. Claro, claro, en caso de que todavía no hay en las estaciones la posibilidad de que saquen un pasaje, de que el guarda, como se hacía antes, que le venda el pasaje arriba del tren y que la gente de estos pueblos puedan viajar. Justo estamos pasando por José Le Encinas, una estación que está inhabilitada, no está habilitada. Y ahora nos toca hablar con vos, que hoy estabas dando una nota para un canal y te subieron de prepo, te dijeron que los de Pullman se tienen que subir, o que nos vamos. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo están viviendo ustedes? No, la verdad que maravillosamente bien. Una experiencia totalmente única, hablar con la gente. Por ejemplo, en la acera pudimos hablar un ratito, hablé con una señora que hacía 30 años que fue la última vez que había subido un tren y nunca más había subido. Pidió por favor de subir y pisar de vuelta el tren. La verdad que es un momento maravilloso. Yo recién decía y pensaba cuando bajamos, porque la verdad nos emocionamos todos, fue algo fuerte para todos cuando bajamos en la última estación, que fue La Paz. ¿No? Fue La Paz la última. Sí, fue La Paz. Yo pensaba en los chiquitos que vieron por primera vez un tren y ojalá lo puedan utilizar para progresar. Exactamente. En los viejitos que algún día pensaron que no lo iban a ver más y lo volvieron a ver. Y lo volvieron a ver. Y pensaba en la gente que se fue y se perdió a este momento. Sí, sin verlo. Que hubo mucha gente que luchó y soñó con este momento y no lo tiene. Después es lo que decíamos cuando llegamos acá. Que me digan que demora 28 horas. Bueno, eso es accesorio y lo vamos a ir manejando y lo se lo van a dar a tiempo. Así que bueno, gracias. Vamos a seguir con un amigo acá. ¿Cómo es tu aventura? ¿Qué estás haciendo? Nosotros ya nos conocimos. Sí, exacto. ¿Vos estabas con un señor la vez pasada? Exacto, con mi papá que le está en Cera Fuera. ¿Sabés que vos me decís, te acordás de mí? Sí. Y yo sí que me te voy a pasar factura. Sí. ¿Sabés por qué? Yo te doy algo. Ustedes me están debiendo algo a mí. ¿Habliste? Y las promesas se van a cumplir. Añala cuando salgamos de vuelta. Sí, obvio. Eso ya. Claro, claro. Che, ¿cómo es? ¿Qué hiciste? ¿Estás sin dormir? Pasé de largo todo para hacer esta travesía desde La Paz hacia mi lugar de origen que es Palmira. Sí. Para experimentar brevemente este viaje después de la vuelta de 30 años que es algo histórico. ¿Y en Palmira a quién te espera? ¿Hay alguien esperando? No, 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 no hay nadie esperando porque lamentablemente, bueno, salió así de golpe. Claro. Y bueno. Pero te voy a contar el secreto cuando se le das a nadie. Me parece que me vas a seguir teniendo el regalo porque es muy probable que yo me tenga que volver hoy de urgencia y mañana no esté en el viaje. Así que viene zafando. Después vamos a hablar con el señor. Vamos a ir para acá que hace rato que quiere hablar. Yo lo vivo ahí. ¿Cómo va esto? Todo muy bien. Estamos medio alejados. Por eso hemos tenido diálogo. Rafael Castillo de La Matanza. ¿De La Matanza? ¿De qué lugar? Rafael Castillo. Rafael Castillo. ¿Cómo se le ocurrió hacer este viaje? Tenemos gente conocida acá en Palmira que nos avisaron que venía el primer tren después de 30 años. O sea, te avisaron. Sí, que venía el tren después de 30 años y después entonces quisimos venir y contentos de hacer el primer viaje que vuelve el tren a Palmira y contentos por eso. ¿Y ahora qué hacen? ¿Van a Palmira y pegan la vuelta el domingo? No, nos quedamos hasta el 20. Volvemos en el otro. Y somos jubilados. Y somos afortunados. Bueno, pero merecido entonces. Sí, sí. Merecido porque se jubilaron los que laburaron, ¿no? Exactamente. Así que bueno. ¿Y qué actividad hacías cuando trabajabas? Era tapicero y después últimamente tenía comercio. Claro. Nada vinculado al ferrocarril. No, nada que ver. Bueno. ¿Y usted, señora, que la vimos ir y venir? Hola, sí. Que no la nunca. Muy bien. Soy la que más hablo. Sí, no. Estoy yo, ¿eh? No nos peleemos, no nos peleemos. Bueno, me alegro de poder haber viajado, ¿no es cierto? Claro. Te salió todo muy espontáneo porque María, la mendocina, mi amiga, me avisó. Entonces ella me dijo, Mirta, vos que llamás a trenes argentinos, llamá. Bueno, llamé el lunes, todavía no estaba y el martes sí. Enseguida mi hija se comunicó ella por la web y sacó el boleto. Es lo que yo decía porque yo sé que va a haber gente que va a decir muy vacío el tren, pero es porque hubo poco tiempo. Claro, poco tiempo. Esto salió muy rápido todo. Claro. Del martes al viernes nadie tuvo... Estaba completo el pasaje. Y las 28 horas que todavía no llegamos, no sabemos si van a ser 28, 28, 20. No, no me molesta. ¿Son llevaderas? Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados, vamos a Córdoba, a todo lado, en tren, así ya está. Pero aparte, yo tengo muchas chicas amigas que ella me dice, vos estás loca, dice que es la era del avión irte 28 horas en tren, pero a mí me gusta, una que nos gusta y otra que nos sirve también lo económico. Mirá, yo te voy a contar un secreto, muchas veces por este laburo me toca venir en tren 28 horas y después volver una hora y media en el avión. Y cuando estoy ahí arriba y se empieza a mover el avión, me agarro el asiento, cierro la ventana y digo, ¿quién me mandó acá? Nosotros vinimos los 108 veces acá en avión. ¿Quién me mandó? Acá hay viento a veces. Ocho años seguidos vinimos en avión, pero bueno, ahora nos dimos el lujo de venir en tren. Y bueno, esto es así. Son líneas venían. Lo más importante de todo, ¿saben qué es? Hay que recomendarlo al tren. Si les gustó, hay que recomendarlo. Sí, sí, sí. Nosotros lo decimos. Eso lo comunicamos siempre a todos. Y bueno, tenemos la posibilidad de documentarlo. Y lindo de conocerlo a todo el grupo que hicimos, ¿no? Vamos a seguir por acá que me queda un caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde venís vos? Soy Fabián, del barrio de Boedo. ¿De Boedo? ¿San Lorenzo? De San Lorenzo. No me podía fallar, ¿eh? Así en San Juan y Boedo. San Juan y Boedo. Barrio de tango. barrio de tango. Sí, sí. De tango y de piquetes en época de cortes de luz, ¿no? Porque es una de las esquinas elegidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo surgió este viaje? ¿Cómo se te ocurrió? Yo ya tenía programado venir a Mendoza y bueno, el miércoles vi que vendían los pasajes para acá en tren y vine porque tengo acá a mis nietas que me están esperando acá. O sea, ¿vos venías de cualquier manera a Mendoza? Sí, sí, venía de cualquier manera. ¿Y cómo te enteraste que había pasajes de tren? Por una publicación. Por una publicación. ¿Viendo páginas de trenes de Facebook? Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Es argentino y el miércoles apenas vi la publicación el mismo miércoles saqué la... Lo compraste online. Lo compré online. Claro. ¿Y ahora volvés cuándo? Y vuelvo para el 20. ¿se producen acá? Sí, sí. Sí, tenemos que... A disfrutar Mendoza. Tenemos que volver a trabajar. Estoy de vacación. ¿Conocés Mendoza? Sí, sí, sí. ¿Quién me recomendás si yo tuviese un solo día y tuviese que ir a ver lo que para vos es lo más lindo de Mendoza? ¿Qué puedo hacer un día? Y el Parque San Martín. ¿El Parque San Martín? El Parque San Martín, Cerro La Gloria. El eco me está sonando acá y me dice lo mismo. Yo siempre digo, vine tres veces a Mendoza y conozco nada más que la estación de trenes porque no tuve la oportunidad de recorrer. Pero hay una promesa de venir a recorrer todo. Tengo a mis nietas que me están esperando. Bueno, ¿ahí en Palmira? No, no, en la ciudad de Mendoza. Ah, en la ciudad de Mendoza. Sí, en la ciudad. Bueno, esperemos. Así que... Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos un amigo. ¿Cómo va? Hablamos, ¿no? Vamos a hablar. ¿De dónde sos vos? De Merlo Libertad. ¿Merlo Libertad? Ah, pero este vive cerca de Tomás Grillo, de mi sobrino. ¿Y cómo está esto? ¿Cuál fue el motivo para que hagas este viaje? Mis amigos, todos mis compañeros de trabajo están en Mendoza. Claro. Sí, en Mendoza. Y bueno, yo no iba a venir. Hice un cambio en el último momento. Y justo en las redes sociales me fijé que salía el tren en Mendoza y acá estamos. ¿Te puedo preguntar de qué laburás? Médico. ¿Médico? ¿Y tus compañeros laburan en Mendoza? No, no. ¿O vinieron de vacaciones? Todos de Buenos Aires, vacaciones. Ah, ¿por qué hay un grupo? ¿Ustedes vinieron en un grupo? Yo estoy solo acá. ¿Vos estás solo? Yo estoy solo acá. ¿Vos estás solo? Me confundí con otra gente, entonces. Todos mis amigos fueron en autos. Yo no iba a ir y al último momento saqué el pasaje. ¿Y por qué en tren y no en micro? ¿Por qué en tren y no en avión? ¿Por qué tren y no en auto? Porque dije, vamos a ver que son 30 años que no sale a ver cómo es la experiencia. ¿Te gustan los trenes? Sí, sí, sí. O sea, no estás de casualidad acá. No, no, no. Claro. O sea, soy un poquito ahí medio aventurero. ¿Y en Libertad no más tren? ¿Tenés tren ahí? Sí, sí. Porque tenés el tren el crucero marino, ¿no? Siempre fue un marino crucero que estaba haciendo vía doble. En el Belgrano Sur. Una barbaridad ahí. Sí, sí. ¿Y conocés el trayecto de Villars, Marcos Paz, todo eso? Sí, sí, sí. ¿Lo experimentaste también? Conozco, conozco. Ah, fanático, fanático de los trenes. Así que bueno, muchas gracias. No, bueno, por favor. Sí, buen viaje, ¿eh? Gracias. Y está tomando mate. Acá el común denominador es el mate. Yo no traje termo, no traje nada, pero tomé más mate que cualquiera de ellos porque fui pellizcando un poquito de cada uno. Acá me está faltando este señor que se me está escondiendo. ¿No habla? Bueno, este señor habría que averiguar por qué no quiere hablar, ¿eh? Habría que averiguar en qué situación de trampa se encuentra. Ahí tenemos una señora. ¿Cómo le va, señora? Vamos a hablar con usted. ¿Podemos? Esto es dinámico, ¿eh? Coca. Corro el riesgo Coca. Corro el riesgo que Coca no quiera hablar. ¿Por qué? Coca. Coca, Nelida. No, Coca, Vicenta. ¿Pero se llama Coca o le dicen Coca? No, me dicen Coca. ¿Y no se llama Nelida? Porque yo conozco un montón de Nelidas que le dicen Coca. No. ¿No? Vicenta me llama. Vicenta. Vicenta. Lindo nombre, Vicenta. Qué lindo. No, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque no esté de moda tiene que ser feo. ¿Qué sé yo? Esperaban un chico. Yo le voy a explicar. No me has quedado sin ilusionar. Estaban esperando un varoncito. Para Vicente. Y le iban a poner Vicente igual que el papá o el abuelo. ¿Me equivoco? Así me pasó mi hija. ¿Igual que el papá o el abuelo? Que el abuelo. Que el abuelo. Tan mal no estoy, ¿eh? Bueno. Y la cigüeña trajo una nena. Una nena. Simpática. Linda nena. Quedaron todos alucinados. Menos mal que fue. Pero no tenía nombre. Que fue Vicenta. Vicenta. Porque antes era por el almanaque. Claro. ¿Y cómo hubiese sido el almanaque? Quiero saber. Cuénteme. No nos mira a nadie. No nos mira a nadie. No, no. En el almanaque dice Vicente. Ah, Vicenta también. O sea, coincide todo eso. Sí, sí. Ah, mire cuántas casualidades. Bueno, ¿y por qué a Mendoza en tren? Y porque salió el viaje me vine. Tengo mi hermana. ¿Pero qué? Sale un viaje a Noruega y que se va a Noruega. Ah, me voy. Me voy. Yo no tengo problema. Bueno, no. ¿Tienes una hermana? ¿Tienes una hermana dónde? Sí, sí. Tengo una hermana. En Mendoza, en Guaymallé. ¿Usted es Mendoza? No. ¿Dónde nació? Tucumán. Tucumán. ¿Tiene tren a Tucumán también? Sí, sí. ¿Lo hizo ya? Un montón de veces. Ah, bueno. Dicen que el tren a Tucumán y el tren a Córdoba son los que tienen mejor onda por la onda que le ponen ustedes. Sí. Dicen que son de buen comer, que lo único, hay un olor a comida arriba del tren a Tucumán. ¿Es cierto eso? Sí, es verdad. Es verdad porque ahí te dan comida. Y comen de todo, ¿no? En los comedores te dan todo. No, pero aparte se llevan ustedes. Y llevamos, sí. Y gente que sube a vender también, ¿no? Y la gente se divierte. Claro. Van, juegan las cartas, cantan, llevan guitarra, llevan todo. ¿Y siempre lleno ese tren? Sí. ¿Siempre lleno? Sí. Sí, lleno, lleno. ¿Y ahora usted viaja porque estaba el tren o tenía que viajar y aprovechó que estaba el tren? No, aproveché que estaba el tren y me vine a ver a mi hermana que hace muchos años que no la veo. Claro. ¿Sacó pasajes online? No. ¿Cómo hizo? No, no, no. A mí me lo dieron. Ah, se lo dieron. Sí, gratis. ¿Pero sabe sacar pasajes online? Sí, no, no, me lo saca mi hija. Yo no entiendo nada de eso. Eso es lo que siempre se aconseja, cuando uno no puede, que pida ayuda. Claro, sí. Siempre hay alguien de la familia que pueda ayudar. No, no, siempre me lo hace mi hija, yo no. Claro. Y conviene que sea de la familia porque hay que utilizar el mercado pago y todo eso. Si nos dejamos ayudar, que sea por alguien de confianza. Sí, sí. Siempre es lo que recomendamos. Después los estafan y dicen, a mí me dijo Pablo Martí, ¿creen que les pide ayuda? Les pedí ayuda a uno que pasaba. Y ahí está. Bueno, ¿y hasta cuándo se queda? Y el jueves de la semana que viene ya me vuelvo. ¿Vuelve en tren? No. No, en micro. En micro. Sí, sí. Así que bueno, seguramente yo también voy a volver en micro. Así que bueno, bueno, que tenga buen viaje. Gracias. Y nos veremos en Palmira. Bueno. Dicen que en Palmira va a haber un montón de gente esperando. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, a ti. ¿Usted la espera alguien? Yo tengo que ver a mi sobrino. Ah, bueno. Por lo menos su sobrino y él. ¿Usted dice que va a haber más de tres? Sí, más. Sí, bueno, esperemos, esperemos, esperemos. No van a quedar mal. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, acá están. Acá hay una reunión de consorcio. Está siendo vivo, está siendo vivo. No lo vamos a molestar. Y bueno. Y la gente que es una constante en cada lugar, con la novedad de que iba a pasar el tren, se acercan, saludan. Y bueno, esto para mis amigos jugadores de fútbol, fíjense cómo cambia la geografía. Acá una cancha que no tiene absolutamente un pasto, no tiene nada. Completamente pelada, tierra nada más. Pero qué lindo para jugar un fulbito, ¿no? Debe picar raro la pelota igual. Y no quiero pensar en el arquero. Bueno, y mientras nos aproximamos a destino, no quiero dejar la oportunidad. Yo le dije a mis amigos, a Moro, a Cacarí, a Rambito, un día le dije, que voy a flamear la bandera de Cabina Merlo, la mejor que nos viene bancando desde el primer día. Son uno de los amigos que apenas empezamos a hacer videos, se contactaron con nosotros y decidieron, perdón, ayudarnos. Está sucia la bandera, pues la llevo a todos lados, pero todavía no tenía la posibilidad de extenderla. Así que hoy más que nunca, Cabina Merlo, la mejor presente. En señal de agradecimiento por toda la buena onda que tienen con el canal y conmigo. Y acá, miren, acá se paralizó el fútbol. Pararon de jugar al fútbol. Me imagino al árbitro diciendo, chicos, paramos dos minutos. Y están todos viendo el tren. Un tren además que tiene 12 coches y dos locomotoras. Y la seca de 8G-0004. Bueno, tenemos un amigo que nos faltaba, que está meta a darle al mate. Yo, sí, sí, matero a full. ¿Cómo viene el tema del dispenser del agua, che? El dispenser bien, la verdad que por ahí un poco de temperatura le falta, pero la cantidad de agua está bien. Me tomé como 5 termos, así que bien. Claro, muchas veces no le damos nosotros el tema, el tiempo de reposición que se pueda calentar, ¿no? Claro, sí, por ahí hace falta eso, pero bueno, bien. Bien que ya que haya disponibilidad de agua está bueno. Y el tema de descarga de la batería, porque te veo también enchufando. Con el celu, bien, bien también. Hay enchufes. Hay enchufes, por todos lados. Bueno, contame, ¿cómo te llamás y de dónde venís? Me llamo Martín, vengo de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Sí, de Palermo. De Palermo. ¿Y cómo se te ocurrió hacer este viaje? Tengo un amigo que está acá, que es aficionado a los trenes. Y bueno, me invitó. Y como tenía el fin de semana disponible, de una vez a un mes. Te avisó que había tren, sacaste el pasaje y estás acá arriba. Exactamente. Aparte yo tengo familia, mi viejo la de Mendoza, así que tengo familia en San Juan. Y bueno, nada, me entusiasmo eso, saber que va a estar conectado. ¿Y ahora cuándo volvés? Y ahí estaba insistiéndole a mi tía de San Juan que ellos tienen micro para Mendoza y que se los saque para si nos va a visitar. Ah, perfecto. Sí. ¿Volvés en tren también después? Y la idea sería volver. Sí, bueno. Ojalá en verano, que estaría muy bueno. Che, ¿y el mate lo tomás? ¿Amargo o dulce? Amargo. Bueno, bueno. Mate amargo en el tren es buena compañía. Sí, sí, totalmente. Bueno, disfrutando entonces el viaje. A full. ¿Qué puntaje le ponemos de 1 a 10? La verdad que un 10. ¿10? O sea, las 28 horas, ¿son llevaderas? Son llevaderas, sí, te traes el mate, te traes unos juegos de mesa y ya estás. Ah, perfecto. Y buena compañía. Te dejo que sigas disfrutando. Vale, gracias. No, gracias a vos. Vamos rápido, chicos. Vamos rápido. Bajamos el libertador general San Martín. Vamos. No, no, no. No, no, no. Última estación antes de Palmira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Tengo un problema con los contraluces acá por favor. Dale. A ver. A ver, pará, vamos a chequear que ande bien esto. ¿Cómo es tu nombre? Dante. ¿Cómo? Dante. ¿Santi? Dante. Dante, Dante. Yo escucho mal, ¿vos sabés? ¿Y te gustan los trenes? Sí. ¿Y mirás videos de trenes? Sí. ¿Dónde? En YouTube. ¿Dónde? En YouTube. ¿Y de quién? De vos. ¿De mí? Y cuál te gusta? ¿Cuál es tu favorito? todos y vos pensaste alguna vez cuando veías vídeos míos que en un vídeo mío ibas a estar vos bueno ibas a estar con quien viniste contame contame con quien viniste dante vino con la familia toda esta tu familia si papá hermanos mamá de dónde son de mendoza de mendoza 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 capital a las heras las heras conozco por haber hecho el recorrido del metro tranvía la vez pasada ya viene tres veces vienen los tres viajes pero mendoza conozco nada más que el metro tranvía y una cuadra para cada lado no voy a venir con tiempo en el verano así que bueno si les gusta todo le pregunto esto le gusta el tren y van a viajar en algún momento con los chicos o pueden hacer un viaje gracias nosotros somos el bombero voluntario palmira el primer cuerpo de la provincia de mendoza y estamos orgullosos que vuelva el tren acá el señor presidente lucas que bueno que alegría la bienvenida que alegría seguro vos sabés que yo recién lo venía diciendo porque para nosotros que venimos de buenos aires por ahí estás una posibilidad de vacacionar de hacer un fin de semana largo de hacer un viaje para ustedes es la conexión con la ciudad autónoma de buenos aires con todo lo que eso trae aparejado no así que bueno y decía que lo más importante de todo acá son los chiquitos estos porque seguramente le van a sacar más provecho que nosotros que ya estamos grandes una señora me dijo que hace 30 años un 10 de marzo vio salir un tren de acá que no volvió más ese tren volvió hoy volvió hoy volvió hoy cómo le va usted bien de dónde es y feliz de ver el tren sí bueno ahora alguna pregunta porque hay muchas contras les preocupa a ustedes que el viaje demore 28 horas en el primer servicio que que es algo que se puede mejorar no no claro yo creo que cumple con todo y vos tenés tren de juguete en tu casa me imagino y usted que dice ahí bueno después se van a ver todos en el vídeo la verdad para mí es un honor tenía que ir allá a cubrir eso pero prefería hablar con ustedes así que bueno locos por los trenes pablo marticrens dale a la nota vos cómo te llamas contento había visto un tren ya no bueno bueno amigos ahora sí voy a cerrar este vídeo está mi amigo allá enfrente enloquecido seguidor del canal un divino un chiquito divino de acá de mendoza y bueno con el cartel ahora vamos a hacer el cierre son los vídeos que cuestan terminar porque cuando los estoy terminando bien alguien y me dicen pablo yo veo tus vídeos pablo yo te conozco pablo yo te escribí y todas esas cosas se hacen que que no de ganas de irse que no de ganas de determinar que de ganas de seguir hablando como un loco con la cámara con la gente así que bueno ahí estamos y